¿Qué es la revolución cubana? De la noche a la mañana un cambio muy favorable no tanto en sus condiciones de vida sino en sus ideas, en sus oportunidades en la sociedad y de darle al negro aquellos derechos por los cuales luchaban en estos primeros años de la república en las primeras décadas del siglo XX. Los tuvieron precisamente con la revolución cubana. Dice que el negro fue el sector de la población cubana que más se benefició con la revolución. Incluso a veces más que la mujer, más que otros sectores de la población cubana que tuvieron de la noche a la mañana un cambio de vida muy favorable. Que tuvieron de la noche a la mañana derecho a todas las políticas, a toda la plataforma política de la revolución cubana. La incluía la educación, la cultura, el deporte y otros aspectos. Pero también la revolución cubana tuvo la... o sea se creó, se creyó erróneamente que esos cambios, se creyó erróneamente que al darle de la noche a la mañana al negro esos derechos le iba a facilitar o iba a eliminar la discriminación racial. Y como lo sabemos no fue así, la discriminación racial está en la mente, el prejuicio racial está en la mente. Yo a veces soy de los que distingo entre discriminación y prejuicio, pero como quiera que sea las consecuencias son las mismas. Por lo tanto a veces no vale ni la pena ni distinguir entre discriminación y prejuicio racial. Pero sabemos que en la mente de las personas está el racismo, está la discriminación, está el prejuicio y por lo tanto eso no se elimina de la noche a la mañana. Las secuelas de 400 años de historia, de esclavitud, de conquista, de colonización no se eliminan en pocos años. Y si bien por ejemplo está el libro de Pedro Carpó Serviá que habló de la solución definitiva del problema negro en Cuba en 1960. Y bueno no recuerdo exactamente la fecha de publicación del libro, pero el libro de Pedro Carpó Serviá que habló de la solución definitiva del problema negro en Cuba. Es uno de los ejemplos que demuestra el interés que tenía la revolución cubana, eliminar por todas la discriminación racial. Sí, por supuesto estas barreras que existían en los parques, esas líneas que dividían al negro del blanco en los parques, en las playas, se eliminaron de la noche a la mañana, pero no de la mente de los cubanos. Y ahí subsistieron en una suerte de letargo, en una suerte de sueño de varias décadas, sin despertar esos perjuicios raciales que no formaron parte del discurso oficial cubano, que no formaron parte de lo que se enseñaba en las escuelas. La historia del negro en Cuba no era parte de la... o sea, no se enseñaba como tal. Se hablaba de la esclavitud, se hablaba de que el negro se unió en las guerras de independencia, pero no se hablaba de todo lo que significaba ser negro, no se hablaba de lo que significaba ser afrocubano, no se hablaba del afrocubano prácticamente. Se decía de... Gracias. 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 Gracias.